Quiero que cantemos porque fíjense bien, vamos a cantar todos los padres. Ustedes me ayudan conmigo, hay un tema que a mí me gusta muchísimo hoy, y les quiero un agradecimiento de esta linda señora Marisola. A ver qué les parece enamorada de la vida, la cuenta que me dio. Ok, ok, vamos. Le regalamos un aplauso para que ya le venga a acompañar a la vecina. ¡Gracias! 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 para la vida al sentido y a mí me llengan 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!